Bueno chicos, pues ya son las 7, hermanos, a ver, venimos de dos días absolutamente increíbles, sea lo que salga, sea lo que sea lo que venga hoy, va a decepcionarnos, yo creo que nos va a decepcionar seguro lo que salga hoy, vamos, o sea, nos va a decepcionar, seguro. Creo que pocas cosas podrían venir que no nos decepcionaran, mira, de hecho viene una batalla de un Nani contra un Gignac, que es del partido de los All Stars de la MLS contra los All Stars de la Liga MX, y los dos jugadores principales que han elegido son Nani y Gignac. Cuidado con ese Nani, que yo tengo el Totsi, es muy bueno, pero bueno, sea lo que sea nos va a decepcionar igualmente, ahora lo veremos, lo que piden por ellos. Bueno, el Ansufati este que habían sacado ya, el envío plata ya estaba, por cierto chicos, mirad aquí, eh, jornada plus, pero eh, 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 ya he conseguido de plata chicos, 6-2 con platas, y no con cualquier equipo de platas hemos hecho, sino con platas de la Liga 1, aquí vais a ver que con la jornada plus voy 6-7, nah, increíble, eh, increíble, 6-2, empiezo con platas, que hay veces que empiezo peor que 6-2, y con un equipo bueno, ya es increíble esto chicos, jugar con platas y empezar ahí bien, bueno. Bueno, tenemos algo en hitos, eh, nada nuevo tampoco en hitos, no, con lo cual tendremos solamente en teoría esa batalla, ¿no? En teoría solo tendremos esa batalla, por cierto, ya me he hecho a Renato, lo probaremos el día de mañana en directo, bueno, si hay algún extraterrestre que esté viendo esto y todavía no me siga en Twitch, pues oye, está muy feo que no me sigas ahí, porque te pierdes básicamente pues todo el contenido de calidad en directo, eh, el Nani contra Yignac, ¿una plantilla solo? ¿Una plantilla? De 81, ¿y este regalo? ¿Y este regalo? Vale chicos, eh, directamente, quien no se haga este Nani, es Tolili, o sea, estamos hablando de que Nani Tots, que yo le tengo, ¿vale? Yo tengo el Nani Tots, o sea, vamos a ver ahora, es Dios, es uno de los mejores revulsivos del juego, de los mejores revulsivos del juego, y nos están regalando un Nani, que es mejor que el Tots, o sea, en serio, 100%, 500% y 400.000% a ceros a este tío, o sea, chicos, 5 y 5, 98% de agilidad, 83% de fuerza, tiro de locos, 99% de aceleración, plantilla de 81%, un regalo, en serio, química con Renato Sánchez, regalado, regalado, y luego Yignac, que a ver, un Yignac con 89% de ritmo, no interesa mucho para estas alturas, pero, oye, de lo malo le han puesto 4 y 4 a Yignac, eh, 4 y 4, a ver, imagino que pedirán lo mismo, ¿no? 81 también por el Yignac, a ver, si te sobran medias es una media 95, y si ganas una media 97, ¿sabes? si te sobran medias, me refiero, tienes medias 82, 83 y tal, puedes hacerte a los dos, porque ganas una media 95 y una media 97, con lo cual, como no puede perder ninguno, te aseguras una 97 y una 95, por eso que piden merece la pena a los dos, pero claro, tienes que tener de esas, que es difícil a estas alturas. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a meternos aquí en directo, tenemos un desafío, eh, de esto de jugador de foot, player pick, hemos 88, player pick de footis 3 que ya estaba, el icono que ya estaba, una equipación del All-Star de la MLS, tanto de la Liga MLS como de la All-Stars, mejoras de footis, ¿no tenemos nada más? ¿No ha sacado ningún sobre tampoco o qué? ¿O este era el sobre? ¿Este SBC era nuevo? ¿Este era el nuevo de hoy? ¿El de desafío de días de jugador de foot? ¿Era el nuevo de hoy o no hay nuevo sobre hoy? Porque normalmente meten sobre todos los días, sí, pero no hay más. ¿Este era nuevo? ¿O es de ayer? Es de ayer. Pues no, hoy entonces no han metido sobre. Es que ese sobre es un poco caca. ¿Y previsualizaciones? O sea, sobre de 100k sin previsualizar. Esto no mola, eh. Sin previsualizar es que ya no es lo mismo. Pero aún así la gente lo está comprando, eh. Mirad la ronda que se acaba ya. 1500 y tal. Ah, y el icono lo han actualizado. O sea, el icono, ¿han actualizado lo que piden por el icono? No me di cuenta si se acababa ya el icono. Aunque no tenga para hacerlo, vamos a ver lo que piden por el icono nuevo. No, siguen pidiendo 8 plantillas. ¿Seguro que lo han actualizado? Yo no veo ninguna actualización aquí. 86, 85. Sigue pidiendo lo mismo, ¿no? Yo no veo esto actualizado. Lo están diciendo en el chat del icono, pero no veo cambio. Vamos, igualmente tampoco tenía para hacerlo. Con 190k no te da. Pero bueno. En fin, chicos. 100%, eh. Gignac, si no tenéis medias, no. Pero Nani es obligatorio. O sea, este Nani, sí o sí, hay que hacerlo, ¿vale chicos? Muy buena carta. A ver, sigue siendo, o sea, Nani es un regalo. El contenido de hoy sigue siendo muy bueno. Pese a que no han sacado ni sobre ni player pick en SBC, ni sobres para previsualizar. Un poco F eso. Pero oye, un Nani de gratis, eh. Tampoco está tan mal el contenido de hoy. Pero claro, venimos de los dos mejores días posiblemente del contenido Ultimate Team de toda la historia. Y claro, hoy entonces hemos sentido ese como un pequeño bajón. Pero bueno, no está mal este Nani que es obligatorio hacérselo. ¡Nos vemos chicos! Un abrazo, mañana con más. Y espero que ponga más previsualización y eso. Porque si no, es que no hay calidad en los directos. Es que si no, ¿cómo hay calidad aquí para el vídeo? Imposible, eh. Por favor, una previsualización esa ahí de los sobres de 100k y tal. Hombre, está feo no poner previsualización. Hombre, ya.